Gaietano Brunetti pertenece al nutrido grupo de músicos italianos que a lo largo del siglo XVIII decidieron instalarse en España para entrar al servicio de la corte de los borbones. Gaietano Brunetti Si hay algún adjetivo que defina la música de cámara de Gaietano Brunetti sería ecléctico. A lo largo de su obra y en este disco que presentamos queda bien patente las influencias que él tuvo de las vanguardias europeas y de la propia música que se hacía en España fueron de las más variantes. Para esta grabación de los quartetos de Brunetti nos hemos servido de instrumentos originales o réplicas es decir, instrumentos lo más parecidos posible a lo que utilizaban en la época en que fueron compuestos. Música 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 Música